Este día supone no sólo conseguir un título, sino recoger el premio a la voluntad y el esfuerzo que habéis sido capaces de hacer para llegar hasta aquí. Una férrea voluntad de trabajar bien y trabajar duro. Y un reto común al que todos estáis contribuyendo. Hacer una gran universidad a la que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer. Felicidades egresados a vosotros y a vuestras familias. Hablo de las familias, de los novios, de las novias, de los esposos, de compañeros, de amigos y todos los que han sabido en su momento animar, comprender y respaldar los momentos buenos, malos y regulares que conllevan esos estudios que roban tiempo de intimidad o tiempo de descanso. Tienen todo el derecho a sonreír y a disfrutar de un momento realmente importante. La Universidad Isabel I es la cuarta universidad en la que yo curso estudios. Antes lo fueron la Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Cataluña, la Politécnica de Valencia y hoy la Universidad Isabel I. Puedo decir que no desmerece a ninguna de ellas. En nombre de todos, pero creo que especialmente en nombre de vuestros familiares, que estamos muy orgullosos de todos vosotros, que estamos muy orgullosos de lo que os hemos escuchado, que os puedo y puedo decir que habéis trabajado duro, fuerte y que tenéis la mejor de las formaciones posibles en este momento. Por lo tanto, que os quiero transmitir esa sensación de orgullo que tenemos todos de vosotros. Nosotros venimos de Barcelona. Vengo de Colombia. Venimos de Murcia. Vivo el humo. Yo vengo de Madrid. Yo vengo de Vitoria. Encantado con la universidad, con los profesores y con el personal de la universidad en general. La verdad es que es fenomenal. Muy bien repetida la experiencia. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia poder compatibilizar el trabajo, mi nueva paternidad y al mismo tiempo poder graduarme. Ha sido una experiencia dura pero enriquecedora y aquí estoy con mi familia, pues celebrando el logro y nada, un día muy bonito. Todas las facilidades que ponen tanto los profesores como el equipo académico ha sido fenomenal. Una experiencia inolvidable la cual volvería a repetir seguro. Y la verdad he aprendido mucho. El sistema me ha encantado. Ha sido genial. Realmente ha sido todo un reto intentar superar el máster. Pero bueno, ha sido duro pero a la vez gratificante. Muy contentos de estar aquí hoy. Y con ganas de celebrarlo. ¡Gracias!